En eso se conocerá. ¿Sabes? Hace unos años atrás fui a uno de los sitios más increíbles que existen en este país. Y llegar allá no es tan sencillo. Se llama el Parque Noel Kempf. Y probablemente han escuchado acerca de este parque. Sí, ¿no? Han escuchado o visto fotos, al menos alguna foto de una cascada. Sí, hubo una tragedia hace años, pues le pusieron su nombre. Y fui y acompañé a un amigo. Mi amigo estaba haciendo su tesis. Y nos invitaron a que vayamos a conocer uno de esos sitios en el parque. Nos dijeron, ¿quieren ir a conocer arriba, allá en la meseta? Yo, pero claro, no, vamos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Nos vamos a ir hasta un campamento llamado Los Fierros y de ahí nos vamos a ir. Y luego vamos a caminar. Ah, claro, vamos. Es decir, jovencitos y sin familia, a la aventura, ya vamos. Bueno, llegamos ahí a Los Fierros y qué increíble, hay tantas abejas, pero tantas abejas de todo tipo. Si un día vas allá, probablemente te vas a querer salir corriendo. Y cuando corras te vas a encontrar con más abejas y más abejas. Y es impresionante. Llegamos al borde de la meseta, donde uno empieza a subir en camioneta. Impresionante el lugar, increíble. Y nos dijeron, bueno, este muchacho, aquí está su mochila. Y aquí está la comida que hay que llevar. ¿Y qué creen? Puros alimentos en lata. Y honestamente, cuando uno va al súper, se va con las bolsas llenas de enlatados y no es tan liviano, ¿no? Bueno, imagínate un peso más o menos de 40 kilos. 40 kilos. Rodrigo probablemente se levanta 50 en cada brazo, ¿no? Pero en la espalda, en la espalda, 40 kilos. Y subiendo, subiendo. ¿Saben qué? Casi más o menos a la cuarta parte de subir, yo dije, esto no es para mí. Y quiero dejar toda esta carga. Y nos fuimos a la persona que nos llevó. ¿Podemos dejar esta carga un poco? Porque está muy pesado. Claro. Lo vamos a dejar aquí, que está cerquín. Ahí cito. Y esa ahí cito era una hora, ¿no? Llegamos, dejamos la mitad y nos fuimos caminando. ¿Saben? Es como, no sé si han visto la película Up, la animada, ¿cierto? Como los tepulles, que son cerros cortados a los lados y solamente hay una parte por donde subir. Bueno, más o menos así. Y en ese tiempo el camino era bien angosto. Y puras piedras. Entonces caminamos un poco y resbalábamos con las piedras. Piedras grandes y pequeñas. Tardamos como tres horas en subir. Tres horas. Llegamos allá. ¡Qué impresionante paisaje! ¡Qué increíble! Ver todo el paisaje de árboles, como un mosaico, el bosque. Y dijimos, vale la pena estar en este lugar. A pesar de todo el peso, de toda la incomodidad, de tener una mochila de armazón de fierro y toda la carga, vale la pena estar acá. Vale la pena. Y quiero usar esta alustración para introducirte un poco de lo que vamos a hablar este día. Vamos a hablar acerca de síntomas. Síntomas acerca de una vida que está lejos de Dios. Una vida que está lejos de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, al Salmo 38. 38. Síntomas. Salmo 38, versículo 1. Y cuando lo tenga, por favor, diga amén. Dice así, Salmo de David, para recordar a Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus aetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han grabado sobre mi cabeza como carga pesada se ha grabado sobre mí. Yeden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado de gran manera, ando enlutado todo el día. Versículo 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. Gracias. 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 Y esta persona me dice, mire, usted está bien, vaya y tenga más hijos. Bueno, no me dijo eso, ¿no? Me dijo, usted tiene un problema. Usted tiene un pequeño problema. Todo está bien en su análisis, pero tiene un pequeño problema. La mala noticia es que tiene el ácido úrico alto. Entonces yo decía, pero eso no es malo, ¿no? Ahora quiero decirle que usted debe dejar de comer carne. Chorizo, churrasco, cerdo, mantequilla. Y yo decía, eso sí es una mala noticia. Eso sí es terrible. Es decir, ya no me puedes invitar a tu casa a comer churrasco. Ya no puedo hacerlo, ¿no? Ya no puedo ya comer choripanas. Me dejo entender. Es decir, hay cosas que en mi vida tienen que cambiar en la alimentación debido a que hay este pequeño problema. Entonces estamos bromeando, pero él es serio y me dice, tiene que dejar de comer carne. Es decir, él no estaba bromeando ya. Tiene que dejar de comer carne. Yo dije, bueno, está bien, doctor, lo voy a hacer. Y se vuelve en un mes. Está bien, lo voy a tratar de hacer. Fuerza de voluntad, ¿no? Voy a intentarlo. La Biblia, a través de este salmo, nos está mostrando síntomas. Y el doctor de doctores, el Señor Jesucristo, está mostrando acerca de lo que puede haber en nuestras vidas. Entonces, un cántico, que no es muy contento, el que canta, lo pone en unas versiones, el título como una oración penitente. Algo para recordar. Ahora está diciendo, hay una enfermedad en el cuerpo. Y esa enfermedad no es física, es espiritual. Y una enfermedad espiritual no es tan sencillo de detectar. Es bastante complicado. Entonces, este mensaje tiene como título justamente, lejos de Dios o cerca de Dios. Cuando lees el primer versículo, en la parte de lejos de Dios, habla acerca de un clamor para no experimentar la ira de Dios. Nuevamente, versículo 1 habla de un clamor para no experimentar la ira de Dios. Está hablando de una persona que está metida en un pozo. Es decir, no sabe cómo salir. Y este salmista está pidiendo al Señor, con mucha sumisión y humillación, Señor, no me reprenda. Que tu ira no caiga sobre mi vida. Que no caiga. Es decir, no me castigue. Ten misericordia. Está mostrando a un hombre que está completamente destruido. Y si tú miras bien la palabra, muestra la imagen de un hijo que se ha portado mal con su padre. ¿Cierto? Por lo menos yo lo veo de esa manera. Tú lo puedes ver como un empleado que se portó mal con su jefe. Puedes verlo así. Puedes verlo como una persona que hizo mal contra otra persona. Pero como lo muestra la Biblia, y como lo estoy entendiendo, y probablemente tú lo entiendas, es que está hablando como un hijo que le falló a su padre. Y sabe que le va a venir el castigo. Va a venir la disciplina. Entonces, papá, no te enoje. No te enoje. Que esta ira que estaba a punto de venir, o ha venido sobre mí, puedes entenderlo. Y que este castigo, puedes entenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿esto es realmente para mí? ¿Y esto es realmente para ti? ¿Quieres que sigamos leyendo? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien ha pecado en contra del Señor? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? Bueno, mira bien. El versículo 2 dice que reconoce el salmista de dónde vienen las pruebas. Está diciendo, saetas han venido sobre mí. ¿Sabes que una saeta? Es una flecha. Y tener una flecha atravesada aquí en el pescueso, o de un lado del cráneo al otro, o atravesando el corazón, no es muy gracioso, ¿cierto? Probablemente en una película animada, pero en la vida real no es gracioso. Porque hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, no quiero tener una flecha atravesada una semana, o un mes, o un año. Esto no es chiste. Hay dolor. Y justamente, esta flecha no fue lanzada como el azar, como un arquero tirando a la aventura. O sea, fue con un objetivo claro, fue directamente al corazón de la persona. ¿Y dónde venía? De Dios. De Dios vino esa flecha. Vino de Él. Entonces, esto ha venido a mi vida. Reconozco, Señor, que lo malo y lo bueno viene de Ti. Lo malo y lo bueno. Pero esto es difícil. Está hablando de juicio, está hablando de sufrimiento, está hablando de que hay cosas en mi vida que no me están gustando. Y no lo entiendo. Pero sé que esto viene de Ti. Entonces, hay un tema no resuelto. Y justamente, ese es el punto donde muchos cristianos fallan. Vienen problemas a mi vida. Vienen problemas en mi matrimonio. Vienen problemas en mi trabajo, en mis estudios. Y me pregunto, ¿por qué viene esto? Bueno, Dios lo está permitiendo. Dios ha mandado la flecha. ¿Acaso Dios no es cupido? Él no manda flechas de amor. Está hablando de sufrimiento, está hablando de juicio. Juicio en la vida de los creyentes. Versículo 3 está hablando acerca de que la prueba está mostrando que hay una enfermedad en mi vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de este flechazo, de esta prueba? Es revelar lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Pecado. Pecado. Muchos dirán, no, pero yo soy cristiano. Yo llevo 10 años de cristiano. Me congrego todos los domingos. Voy a los estudios bíblicos. Voy a evangelizar. Hago esto, hago aquello. Silo al Señor. predico, canto y hago todo esto para el Señor. Yo no soy una persona que tiene pecado. Claro. Claro que sí. Una cosa es estar en el reino del pecado, donde el rey es el pecado y gobierna. Una cosa es eso. Otra cosa es estar libre de ese reino, estar en el reino de Cristo. Pero aún el pecado mora en mí. Y mora también en ti. Perdón, no quiero que nadie se ofenda, pero tienes que saberlo. Muchos dicen, no, pero el pecado no mora en mí. Claro que sí mora. Somos personas inigua. No, pero yo entregué mi vida a Cristo. Por supuesto. Pero sigue habiendo pecado. Demuéstramelo. Muy bien, esta mañana te levantaste y ¿qué hiciste? Vamos, ¿qué hiciste? ¿Te quejaste en contra del tiempo? Sí, como estaba el sol, las nubes. Bueno, eso es pecado. ¿Te estás quejando en contra de la creación de Dios por las cosas que pasan en tu vida? ¿No te recibí un desayuno temprano? ¿Querías que te desayuno la taza puesta de café ahí y el pan y todo puesto porque tú vas al trabajo y ganas el sustento? ¿Y te quejaste y hablaste mal contra tu esposa? Eso es pecado. ¿Tu esposo no se portó la manera correcta esta mañana? Fue áspero, te dijo muchas cosas que te hirieron. Bueno, pecado. ¿Te ofendiste? Eso es pecado también. Entonces, eso demuestra nuestra condición. Eso demuestra nuestra condición. Es que tú nunca me escribes en el chat. Siempre lo dejas ahí visto. Siempre. No me dices ni sí ni nada. Y murmuras pecado. Entonces, todo lo que pasa alrededor nuestro va a mostrarnos el pecado que hay en nuestras vidas. Entonces, aquí muestra un predicador lo decía de esta manera. Este salmista está mostrando como dos martillos que golpean un yunque. El primer yunque es la ira de Dios y el segundo el pecado. Ira de Dios, pecado. Ira de Dios, pecado. Ira de Dios, pecado. Ira de Dios, pecado. ¿Y quién es el yunque? Nuestro corazón. Y está siendo golpeado constantemente. Dios demanda justicia y de otro lado quiere resistirse. Pucha, qué complicado. Qué complicado es ser cristiano entonces. El salmista lo estaba entendiendo. Estaba entre dos golpes constantes. ¿Por qué razón? Porque había hecho algo y no lo estaba entendiendo muy bien. No se sabe por qué razón el salmista escribió esto. Se pueden poner muchas conjeturas y decir fue por esto lo que no está claro. Pero hay algo que está mostrando. Acá hay dolor. Golpe tras golpe. No hay reposo. No hay quietud. No hay paz. Y probablemente esta mañana estás buscando paz y no la encuentras. Quiero paz. No sé cómo encontrarla. Y en medio de los dos martillas. No hay quietud. Estás de aquí para allá. De aquí para allá. Y sales corriendo en tus pensamientos. Y probablemente estás aquí sentado con mucha calma y está en la quietud así y sonriendo. ¿Cierto? Pero tu corazón está desesperado y corriendo de aquí para allá preocupado o preocupada por las cosas de tu casa y no sabes cómo resolver. Bueno, esta palabra es para ti. No hay quietud. en versículo 4 el pecado nos está mostrando que no podemos pensar claramente. Hay una carga enorme. Si hay enfermedad espiritual y hay algo pensado en mi espalda como les comentaba subiendo un cerro y con todo el peso no se puede pensar tranquilamente. No puedo ver lo que pasa en la vida. Realmente me cuesta. Entonces lo que uno empieza a sentir es soledad. Empieza a sentir rechazo. Y el primer rechazo que uno siente es de Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es como estar en un lugar donde no puedes salir. ¿Dónde estás? Te estoy buscando pero no te encuentro. Ahí es como destellos y este peso está aplastándome y el salmista está hablando de que quiero soltar esto y no puedo. Está afectando mi cabeza. No puedo tomar decisiones. Y tú ves la Biblia y hay muchas historias de santos de Dios que su pecado fue escrito. No, ¿pero cómo? Claro que sí. De David se escribió mucho acerca de sus errores cometidos. Está hablando de pecado. Pablo también cometió errores. Pedro también cometió errores. Y fueron escritos en la Biblia. ¿Te imaginas tu vida y la mía puestas en la Biblia donde se mencione cada error que cometimos y que durante miles de años la gente lo lea eso y lo reflexione? No seamos como Osvaldo que hizo que complicado. Bendito sea el nombre del Señor que no fue escrito así. Pero lo que fue escrito fue escrito para bien. Fue escrito para que aprendamos. Entonces hay una carga mental. Esta carga no lo deja tomar buenas decisiones. Versículo 5 está hablando que el pecado va a ser notorio delante de otras personas. Dice que huele, ¿no? Está oliendo, hay un olor que está desprendiendo. Has comprado una vez un pescado y lo has dejado en tu sala así sin cocinar y lo has dejado ahí durante una semana. Ya, está bien, un mes, un mes, un mes entero. Probablemente ya se seca hasta entonces, ¿no? Pero una semana eso apesta. Vienen las moscas, ponen sus huevos, de ahí salen otras moscas, ponen sus huevos y es un ciclo. Y eso es un olor espeluznante, o sea, yo creo que ese olor es tan fuerte que insiernes tus tuétanos y los huesos y no puedes estar en ese lugar. Bueno, una persona en pecado es una persona que se va a delatar a sí misma. Si entonces estás viviendo en algo tan horrible, va a ser notorio, va a ser notorio. Otros se van a dar cuenta. Un cristiano no puede esconder eso. Y unos dirán, bueno, pero, ¿sabes qué, ojalá? Yo no tengo otra esposa aparte de la mía ni si soy esposa a otro esposo, no vivo en adulterio, no vivo en fornicación, no vivo vendiendo droga, no vivo vendiendo a niños, no vivo haciendo esto, aquello. Yo no soy borracho, yo no, yo soy un angelito y no hago cosas malas. Y las personas en la iglesia piensan, esas cosas son detestables, esas cosas son malas. Es cierto, son malas. Pero cuando la Biblia habla de pecado, habla de cosas tan sutiles. Por ejemplo, codicia. Codicia. Y hay chicas que dicen, yo quiero tener el cuerpo de esa porque los hombres la miran a ella y voy a hacer todo lo posible por tener el cuerpo de ella, o sea, no mi cuerpo, el de ella, para que me miren como la miren a ella y la dicen. Esa es codicia. O algo más, más sutil, quiero tener las casas que tiene esta persona porque esta persona no se lo merece, pero yo sí me lo merezco. Porque está el chisme o la murmuración. La murmuración, por si acaso, es un cáncer en la iglesia, destruye la iglesia. La Biblia lo llama pecado. La Biblia habla de que estas cosas ofenden a Dios. Entonces, el salmista está en un gran problema. Pero, pero, vas al versículo 6 y dice que este pecado está trayendo tristeza. Es decir, está empezando a sentir el peso que tiene. Su cuerpo está como adormecido, pero está sintiendo ya la tristeza a llevar esto. Hay aflicción, estaba como muerto, ha logrado reaccionar y lo que se olía a muerte está empezando a cobrar vida. Entonces, este pecado que parecía tan dulce y parecía tan bueno, ha empezado a traer tristeza. Hay un comienzo, hay una chispa de esperanza, porque si el Espíritu Santo no trajera eso a nuestras vidas, seguiríamos perseverando en nuestra maldad. Seguiríamos perseverando cada día. ¿Te imaginas que Dios apartara su mano de este planeta por un segundo? Nos mataríamos entre todos. aún siendo cristiano, aún llamándonos cristianos, si Dios saca su mano y su espíritu no está en este planeta, todo sería un caos, pero por la gracia de Dios eso no sucede. Entonces, versículo 7, el pecado está trayendo después de tristeza sufrimiento. Ahora me di cuenta, mi alma no está aliviada, no hay calmante que pueda realmente calmar este dolor, me estoy dando cuenta que esto es malo para mi vida, no parece tener una solución. Versículo 8, el pecado trae cansancio físico, espiritual, ahora las cosas se ponen de mal en peor, ya no tengo fuerza, estoy completamente exhausto, ¿no te ha pasado eso? Cansado completamente, sin ganas de vivir, quiero morirme, ya no quiero estar en esta tierra, no la aguanto a mi madre. ¿Has sentido eso? Que las fuerzas se te van y ya no puedes más, ¿no será que tiene un origen? Ese deseo de irte de esta tierra, ¿no será que tiene un origen? Y le estás poniendo otro nombre, más bonito, ¿no? Es pecado. Ese es el nombre que le pone en la Biblia, pecado. Trae cansancio, entonces, de esto, ahora sí hay un dolor, hay un gemido, hay un... Pido auxilio, señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo salgo de este rebaladero en que estoy puesto? ¿Cómo salgo? ¿Cómo lo hago? Ya me metí acá, no sé cómo salir. ¿Saben? Hay matrimonios que se destruyen por la pornografía. En serio. Voy a poner un ejemplo. Esto es un papel blanco, ¿cierto? Miren esto es lo que voy a hacer. ¿Saben qué hice? Sí, miré por cuántos segundos. Un segundo, ¿cierto? Miren. ¿Otra vez? No, pero solamente es una hoja, es una servilleta. Claro, pero había una mujer desnuda ahí. y lo que parecía un segundo ahora fueron dos y ahora como que no era solamente una parte, ahora era todo y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va haciendo más grande y más grande. Matrimonios enteros se pierden y se destruyen a través de eso. Solamente mirar y codiciar. Muchísimas personas no tienen nada de malo. Claro que tienen nada de malo porque la mente se cauteriza, la conciencia se entenebrece. Trae cansancio físico y espiritual y pido ayuda y puedo ver la cruz pero no sé cómo acercarme. Versículo 9 entonces entiendo que debo volver a Dios. Hay un sufrimiento y sé que el Señor me está ayudando en los secretos a producir a través de su Santo Espíritu convicción de pecado de juicio. Versículo 10 entonces aún permanezco ciego espiritualmente estoy como tratando de encontrar la salida y la mano del Señor me está guiando. Me está diciendo ven por acá ven por acá y en medio de la noche oscura el Señor empieza a guiarnos y vemos que hay un sentimiento de soledad otra vez me siento solo. Versículo 11 no sé qué hacer está diciendo que los amigos aquellas personas que siempre estaban junto a él o ella se habían ido. ¿Dónde están esos amigos? ¿Dónde están los familiares cercanos? Aquellos que te estrechaban la mano y decían oh hermano ¿cómo estás? Bienvenido a la iglesia y ya no están. Ahora están murmurando ah este se cayó este es un panada es un mundano un carnal yo sabía para que no era cristiano pero ahí en las noches de cumpleaños de churrasco amigo siempre puedes contar conmigo siempre puedo orar por vos orar por mí pero ahí en la caída cuando aquel hermano está ahí en la mugre no hay nadie no hay nadie no hay es cierto ¿no? no hay solamente chisme queja murmuración solamente eso condenación palabra de condenación entonces mi vida está desordenada no sé qué hacer me quedé solo y el señor susurrando oye no te deje estoy en el mismo lugar de la oscuridad de siempre nuestra hermana Dora hablaba acerca de eso lo que está escrito en la palabra ¿no? lee lo mismo el señor el día y las tinieblas ¿cierto? y ahí en medio de la tiniebla el señor guiándonos es por acá ven está ciego en este momento no puedes ver hay como una una penumbra y cuando la cosa aparecía de mal en peor moribundo gimiendo solo ahí empiezan a venir los enemigos ahí empiezan a llegar ¡ja! aquí pues queríamos tenerte ¿cómo que predicabas? ¿cómo que echabas fuera demonios? vení pues ahora vamos a ver cara a cara cómo resolvemos esto y empiezan a mandar dardos ¿no? Dios no te quiere Dios no te ama no le importas a nadie eres lo peor eres una una escoria miserable tu vida y uno empieza a creer eso es cierto es cierto y en la voz del espíritu no hagas caso a estas cosas que te están hablando confía en él confía y ves de que la única manera de salir de esto es debo dejar de justificarme a mí mismo versículo 13 y 14 está hablando acerca de esto está hablando el problema es que ya tengo que dejar de hablar debo dejar de escuchar a los otros al enemigo debo cerrar mi boca y reconocer esta es mi culpa esta es mi culpa yo fui el responsable de esto yo lo hice el pecado que mora en mí lo hizo yo lo hice y realmente quiero quedarme callado y esperar en ti ahora sí ahora sí que estoy cerrando mi boca ahora sí que estoy predispuesto ahora sí el Señor quiere sacarme de este lugar versículos 15 hacia adelante está hablando ahora de lo opuesto ahora sí es cerca de Dios ahora sí son las buenas noticias ahora has entendido tu pecado ahora son buenas noticias hay salvación hay salvación para hoy día dice el salmista sé de dónde he puesto mi confianza ahora sé que mi confianza es Cristo ya no voy a estar tocando las puertas del infierno ya no va a ser grato estar en las tinieblas ya este momento que duró un tiempo donde no estaba viendo claro acerca de mi vida ahora puedo ver claramente ahora la subida va a ser sencilla ahora ya sin carga he entregado mi vida Señor mi carga mis preocupaciones sé que el Señor ha limpiado mi pecado el 16 habla de que a pesar de esto el enemigo sigue acosando sigue mintiendo déjame preguntarte acaso no vienen pensamientos a tu vida que no es de tu mente claro que sí ¿no? nosotros los cristianos no negamos que existe un mundo espiritual no le ponemos demasiada importancia porque no queremos que el enemigo piense que le damos más importancia nosotros nos rendimos delante del Señor nos humillamos delante del Señor reconocemos su palabra y por eso no nos ponemos a reprender en los aires todo el tiempo porque creemos que humillados debajo de la mano del Señor de su poderosa mano el diablo huirá ¿sí? porque nos hemos humillado delante de él no delante del diablo entonces estas voces que vienen que no son mías están diciéndome nuevamente sos un pecador le fallaste a Dios ¿quién te quiere? matate de una vez tirate ahorcate pero no puedes vivir así sos un pecador y el Señor sigue diciendo vamos vamos la gracia es suficiente a pesar de esta acusación y a pesar versículo 17 que tengo debilidades aún esto no va a ser sencillo el caminar hacia arriba con la pendiente en alto y creyendo de que el Señor me va a sacar no es sencillo salir de un problema no es sencillo ¿cierto? salir de un lugar donde estás hundido durante años por ejemplo volviendo al tema de la pornografía salir de una vida de pornografía durante años no es sencillo muchos dicen no pero cuando me case ahí se va a solucionar todo no se va a empeorar más bien porque el pecado no fue resuelto en su momento y ahora está creciendo aún más entonces el momento es hoy no mañana hoy versículo 18 entonces confieso mi pecado y me aparto Señor soy sincero te ofendí a ti sé que tu amor y tu misericordia son una manifestación de tu gracia y sé que no me dejaste solo hundido ahí en ese lugar mis pensamientos estaban tan entenebrecidos que no sabía cómo hacerlo pero tu mano tu poder lo hice ¿acaso eso no ocurre en tu vida continuamente? ¿acaso no ocurre o ha ocurrido? claro que sí entonces puedo preguntarte ahora ¿cuál es el pecado con el cual estás lidiando todos los días? no me tiene que responder claro en voz alta pero ¿cuál es el pecado? ¿con qué luchas? ¿con qué batallas cada día? ¿qué es lo que te impide buscar a Dios cada día? la ira el enojo la frustración querer hacer las cosas a tu manera y que no resulten la ansiedad porque ansiedad también es pecado ¿cierto? es falta de confianza en Dios es falta de confianza ¿qué impide? y cuando te das cuenta en esta batalla diaria nuevamente el diablo versículo 19 el enemigo huele al asedio te quiere volver a hacer caer en sus manos otra vez quiere encontrar excusas para que le des legalidad versículo 20 ahora van a empezar a aparecer personas que van a querer hacerte caer claro y uno dice no pero eso no ocurre en mi vida claro que ocurre estás en un mundo caído pueden ser familiares pueden ser amigos en los jóvenes ocurre generalmente esto ¿no? aparecen los amigos que desaparecieron cuando estaban en problemas ahora que estás bien vuelven a aparecer oye mire quiero que salamos pues hoy a ya sabes al chupindancing ¿no? ¿qué te parece? hay la fiesta en ese lugar vino el DJ el último no hay nada malo solamente vamos a tomar una cerveza es todo la vamos a pasar súper ¿qué te parece? y aparecen los amigos así de la nada y te llaman y te llaman ¿no? vení vamos a un churrasco y no pero no puedo porque es un domingo en la mañana tengo que ir al culto no eso anda después lo miras por el video ¿qué te parece? claro hay solución para todo y esos amigos habían sido pues más amigables que los hermanos entonces esos amiguitos te habían sabido llamar escribir todo el tiempo ¿no? estos pues son buenos los otros los hermanos nunca me llaman nunca ni me saludan en la iglesia pero estos pues son amigos y estás ahí abrazado ¿no? en el facebook ¿no? parceando voy a poner en el facebook esta foto para que vean lo de la iglesia yo también me junto con otro ¿qué pasó? ¿no? y aparece en la montonera y otra vez vuelves a caer vuelves a caer entonces el salmista el salmista está hablando versículos 21 y 22 que me mantengo firme dependiendo de Dios me mantengo firme como es una batalla y es continua alguien me tiene que sostener necesito ayuda extra no puedo no puedo solo entonces está hablando la oración es no me desampares oh Jehová Dios mío no te alejes de mí otra palabra no me deseches yo sé que no es por mis buenas obras que alcanzo salvación es por la obra que hizo Cristo por su gracia eterna por lo que Él hizo en la cruz es por Él no por mí pero no confío en mi propia fuerza entonces Señor ayúdame ayúdame permanece a mi lado te suplico Señor que el oportuno socorro esté en mi vida entonces cuando vemos todo este salmo vemos un hombre que cometió un error se sintió mal solo abatido que sentía una enfermedad espiritual que estaba completamente hundido casi ciego que el Señor lo agarra con amor lo trae nuevamente a su presencia ahora sin carga subiendo una montaña ahora puede confiar en Él en el camino hay dificultades va a haber personas va a haber el maligno que va a tratar de engañarlo pero confía en Él lo que aprendemos entonces de esto es que todo esto todo el pecado el mío y el de ustedes va a producir sufrimiento en nuestras vidas y en la familia o el entorno y todo lo que esté alrededor nuestro nuestro pecado produce sufrimiento también aparte de nosotros a otras personas entonces esto va a producir problemas el asunto es que los problemas son oportunidades para volverse a Dios ¿cierto? todo problema no lo veas como algo malo velo como una oportunidad esto es para volverse a Dios me voy a volverse a Dios y no voy a ser inconstante como he sido todo este tiempo ahora sí me vuelvo Señor necesito de ti ¿sabes? la palabra la palabra del Señor tiene tres efectos y se ve claramente en toda la Biblia hay un efecto pasado presente futuro muchos dirán esta palabra no es para mí esta palabra es para otra persona o esto ya yo lo viví claro la Biblia muestra que esto tiene un efecto pasado cuando leí este salmo me decía a mí mismo yo he pasado por esto tantas veces tantas veces cometí los mismos errores y volví a caer en los mismos errores y puede ser que tenga un efecto presente como estoy pasando por esto esta es la medicina que necesito para hoy día o para esta tarde o para esta noche y puede tener un efecto futuro esto no lo he vivido no lo estoy pasando ah pero si va a servirte para la vida para el futuro te va a servir mucho te va a servir mucho velo como un consejo de parte del Señor entonces este tema del pecado es continuo dejaremos de pecar cuando estemos cuando muramos pero por la gracia del Señor vamos a estar en su presencia por gracia obviamente nadie vive en pecado nadie practica el pecado estoy hablando acerca de pecar porque hay pecado en nuestras vidas porque somos personas con problemas pero no tendemos a practicarlo es diferente y eso está escrito en primera de Juan lo puedes leer en tu casa capítulo 1 capítulo 2 entonces este mensaje empezó con una narración empezó con una ilustración acerca de un viaje que tuve durante 3 horas subiendo un cerro ¿saben en cuánto tiempo lo bajé? si fue en 3 horas la subida la bajada fue en una hora y créeme que fue bien rápido bien pero bien rápido ok ¿por qué te cuento esto? porque en realidad nosotros deberíamos estar siempre en la presencia del Señor es decir más cerca a Dios estoy hablando de estar en la altura en su presencia pero el bajar es más rápido cuando nos descuidamos de nuestra vida espiritual y no hay una vida de oración déjame decirte que lo que te costó subir mucho la bajada va a ser así como un resbaladero nuevamente viene el porrazo sin freno pum y otra vez nuevamente reflexionar Salmos 38 ¿cómo salvo nuevamente de esto? ¿no aprendí la lección? bueno la voy a aprender ahora la voy a aprender ahora Señor quiero realmente dejar de escudarme en que la gente no me ama o que las cosas no son fáciles no entiendo el problema está en mí está en mi pecado entonces ¿les parece si nos volvemos al Señor esta mañana y le pedimos su oportuno socorro? probablemente has venido a este lugar y estás con un problema espiritual yo no lo sé pero probablemente hay un problema espiritual déjame decirte que el problema no es el diablo el problema está contigo y el Señor ¿amén? así que cierra tus ojos y medita en esta palabra medita en esta palabra estás metido en un hoyo has caído en un resbaladero del cual quieres salir y no puedes tus pensamientos se han entenebrecido en todos estos meses y estoy hablando a ti no a la persona que no vino esta mañana estoy hablando a tu vida estás metido en esto y no puedes hacer nada y sientes que el mundo se te ha caído encima y tratas de escuchar una prédica y otra y otra y leer la biblia y orar y las cosas siguen igual y el mensaje del Señor es el mismo vuelve también vuelve también en tu corazón debería estar esto Señor reconozco reconozco que de una u otra manera es pecado en contra tuyo la verdad es que el problema no está en otros el problema está en mí está en mi en mi percepción de la vida está en mi en mi forma de ver las personas mi percepción está en la forma en que te miro a ti Señor no te veo como un padre no te veo como alguien amoroso tengo miedo de presentarme delante de ti y la biblia muestra de que si eres cristiano eres hijo de Dios que si eres hijo de Dios eres cristiano y puedes acercarte confiadamente delante de tu padre en este día y peguele Señor en el nombre de Cristo Jesús lo intenté todo lo intento todo sigo teniendo las mismas batallas Señor y entiendo por la palabra que las seguiré teniendo pero sé que puedes tú ayudarme a vencer el poder Señor que ya fue vencido en la cruz el poder del pecado y que tú moras en mí Señor quiero entenderlo en este día suplicándote Señor que me liberes en este momento por la sangre bendita de Cristo Jesús Señor me limpies y que Señor pueda ver claramente tu palabra que pueda ver claramente lo que quieres de mí y que calles Señor las voces del enemigo que han venido Señor a acusarme para el santo solamente quiero escuchar la voz de tu santo espíritu quiero permanecer callado Señor y escuchar tu voz y que me guíes como aquel pastor Señor que que guía a una oveja perdida así quiero escuchar tu voz enséñame humildad enséñame a reconocer todo esto a acusarme a que se hagan